Buenas noches, acomódense amigos para presenciar esta noche con nosotros este gran partido de fútbol. Iñaki Cano ya está aquí. Buenas noches, Juan Carlos, y a todos los que han sintonizado esta retransmisión. Es un placer estar aquí contigo en esta tribuna, así que allá vamos. A pesar de ser solo un partido de exhibición, hay mucho orgullo y pasión en los dos equipos como para no luchar aquí valientemente por la victoria. ¡Empezó la segunda mitad! Los entrenadores habrán tenido tiempo de charlar con sus jugadores en el descanso. Vamos a ver cómo reaccionan. Ninguno de los dos equipos tomó ventaja en la primera parte. Entró por el contrario cometiendo falta. Tiro libre. Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Pueden abrir el marcador con este tiro libre. Se hace con el balón. Si la ponen bien, pueden abrir el marcador. El defensa está ahí. Defensa férrea y sin fisuras. Necesita encontrar a quien centrar. Pudo enviar el centro, pero nadie llegó a alcanzarlo. Y se escapa por el lateral izquierdo. Un buen centro podría ser la solución. Ahí lo paró en seco. Un brillante control aquí. Parece que se decidirá por centrar. ¿Qué hará aquí? El guardameta sin problemas. Lo tiene. Necesita encontrar puerta. Intentó sorprender, pero no fue tan preciso como para crear peligro. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficientemente bueno. Recoge el balón. Ese tiro se le fue a la izquierda, pero la intención fue buena. No parece que tuviera mucha hambre de gol. Necesita ver portería. Ahí evitó el peligro. Ahí ganó la posesión. Ahí ganó la posesión. Por la banda izquierda. Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda. Lo robó. Buena oportunidad. La agarró bien. Quince minutos de juego. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. La falta es clara. Tiro libre. Un pase bastante malo. Pase peligroso en profundidad. Estupenda ocasión. El balón traspasó la línea y es córner. Directo a su objetivo en el centro. Lleva el balón por el centro. Corte muy oportuno. Ahí están con el balón. Todavía tienen la posesión del balón. Continúa su carrera por la izquierda. Pasé bastante malo. Parece cansado. Le apoyan por el lado derecho. Aquí puede poner un buen centro. Dentro del área. Buen control. Convirtió la defensa en ataque. Rezo y por el centro. ¡Oh, sí! Entró, 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 entró... ¡Gol! Han roto la igualada. Media hora de partido. Todos sabían lo que iba a hacer y lo hizo a la perfección. Hay mucha gente aquí hoy, pero la mayoría no está muy contenta con ese gol. Están ahí un gol por abajo, Iñaki. No estarán muy contentos con el resultado. Bueno, no deberían cambiar. Todavía tienen tiempo y la clave está en aprovechar las oportunidades cuando éstas lleguen. Y dispara. Y dispara. Todavía con el balón. Pueden atacar desde ahí. Tienen una nueva ocasión. Marcó. Es el gol. Segundo gol. Otro balón que entra en su portería. Lo hizo de nuevo. Realmente no hay mucho que pueda hacer un portero cuando se golpea también el balón. La diferencia a su favor es muy pequeña. Dos a uno. Logró avanzar a trompitones. ¿Puede encontrar espacio? Están defendiendo bien, de verdad. Muy bien. Muy bien. Bien hecho. Manteniendo la posesión. Ahora tienen ellos la posesión. Se escapa por la izquierda. Mal pase. Bien interceptado. Concedió tiro libre por esa fuerte entrada. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Está libre. ¡Oh, sí! ¡Es gol! ¡Qué golazo! Juegan ya un poco la desesperada. Disparó con el derecho. Han jugado muy sobrados desde que marcaron el segundo. Y no me sorprendería que viéramos incluso... Llevan dos goles de ventaja. 3-1 ahora. Cinco minutos para que acabe la primera mitad. Necesitan enviar un buen centro. El portero se adelantó y cogió el balón. Hay un futbolista en el lado izquierdo. Podría hacerlo con un buen balón al área. ¿Qué es lo siguiente, cara? ¿Quién espera ahí en el centro? Se jugará un minuto más de tiempo añadido. ¿Podrá disparar bien? ¡Gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Increíble! Ahora pierden por dos goles. Ahora pierden por dos goles. En el tiempo de descuento de la primera parte. Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta izquierda. El gol entusiasmo. Van un gol por delante. 3-2 en el marcador. Horroroso ese pase. Ahí podría colgar el balón. ¿Qué hará aquí? ¡Dispara! ¡Gol! 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 ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Un tanto precioso! ¡Aquí hay otro! En el tiempo de descuento de la primera parte. ¡Extraordinaria calidad! El empate es ahora una posibilidad real. Reducieron algo la diferencia. Terminaron los primeros 45 minutos y los equipos se van camino de los vestuarios. ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Bueno, siempre esperas que un equipo use todo el campo y sus 11 jugadores. No lo están haciendo. Y si no lo solucionan en el segundo tiempo, la derrota será aún mayor. Ya han subido y 5 goles al marcador. Vamos, 3-2. ¡Gol! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Después de ese increíble gol del empate, ahora estamos en la prórroga, Iñaki Hay un jugador en el otro lado Demostró sus buenas cualidades defensivas Este fue demasiado largo Puede que haya perdido fuerza Encontrará el espacio que necesita Paró en seco el ataque rival Lo baja bien con el pecho El objetivo es llegar al área contraria con Rapidez Habrá gol aquí Y aquí está el disparo Marco Es el gol Gol, gol, gol El cuarto La ventaja ahora es doble Apenas empezado el segundo tiempo Y ya ha clavado dos Parece, amigo, que hoy es su día Ahora están clasificados Iñaki Pero es gracias a los goles en campo contrario Está claro Se han tomado muy en serio el partido Hacen bien en mantener el balón Disparó a puerta Pero el tiro salió alto Podrá disparar ahí Para mí el intento fue bueno Pero salió muy desviado a la derecha Lleva la pelota por el lado izquierdo Se hace con el balón al hueco ¡Será gol! ¡Hay peligro! Ese corte fue fundamental Todavía tienen la posición del balón Si le sale un buen centro Pueden tener posibilidades de marcar A ese pase le faltó precisión Busca espacio por el lado izquierdo Buena oportunidad para centrar aquí Puede encontrar espacio Mala defensa y buena ocasión Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte ¿Podrá concretar algo aquí? Todavía siguen atacando Han logrado forzar un córner Directamente hacia la línea de gol El guardameta sin problemas Está luchando por continuar Continúan con el balón ¡Y viene el tiro! El despeje del guardameta envió la pelota a córner Saca en corto para pillarle a estos prevenidos ¡Alejó el peligro! ¡Alejó el peligro! Le quitó el balón Logró avanzar a trompicones Están progresando por la banda izquierda La pone en el área Y despejó La pone cruzada Otra ocasión de centrar Entró con ganas Entró con ganas Y le ha quitado la pelota Puede que haya perdido fuerza Pueden pegarle al balón desde la derecha En el área Se marcha por la derecha ¡Y entró! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Un gran gol! Vuelven a la carga con muchas posibilidades Podrán remontar de forma heroica este partido Ese gol les habrá animado a mantenerse vivos en el partido Han reducido la ventaja a un solo gol Yo quiero escuchar tu opinión Iñaki ¿Crees que podrán conseguir el empate? Se quedan aún con la pelota Posibilidad de mandar aquí un buen centro Parece como si tuviera dificultades Aquí podrían empatar Y va por él No le salió un buen disparo Pero la intención no fue mala Está arrasando Lo baja bien Sin peligro a las manos del guardameta Continúa su carrera por la izquierda Están avanzando bien por la derecha Buena ocasión para centrar ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ahí está! Es un gol muy valioso Es su tercero y completa un hat-trick De Chapó ¡Qué actuación tan sensacional! No creo que ninguno de los dos se contente con un empate Lo normal es que Ahora necesitan hacer algo para recuperarse e igualar el marcador Sí, pero no creo que el partido termine así Ningún equipo quiere el empate Por lo que ambos pelearán por la victoria Quieren adelantarse de nuevo y con un buen centro podrían lograrlo Sus seguidores estarán muy decepcionados con ese tiro ¡Gol! 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 Atrapó limpiamente el guardameta avanzó y se hizo con la pelota Necesita poner a prueba al portero Ahí está de cabeza ¡Sí, sí, sí! ¡Entró! ¡Vaya cabezazo! ¡Pierden por un gol! ¡Es un hat-trick! Recordará el día de hoy mucho tiempo Ha estado muy por encima de todos los demás en el campo Un auténtico festival ofensivo Empate a cinco ahora Parece cansado Podría hacerlo con un buen balón al área Pueden pegarle al balón desde la derecha Pierden por un gol y solo les quedan cinco minutos Podrán conseguir empatar Cortó el defensa Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda Cortó despejando Buen manejo de la pelota Están metiendo presión a la defensa Adelantándose el portero Cogió el balón Está buscando a quién centrar ¿Le saldrá un buen disparo? ¡Ahí está el disparo! ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Metió el gol del empate ¡En tiempo de descuento! ¡Un disparo magnífico! ¡Qué maravilla! Tengo que admitir que... Iñaki A mí me parece que ahora están realmente entre la espada y la pared Podrán reaccionar Ahora tiene el balón Tiene alguien a su derecha Un buen centro podría hacer que ganaran el partido Tiene la portería Tiro Tiro a romper desde ahí ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Es un gol! ¡Asombroso! Han concedido dos goles consecutivos y no han reaccionado En tiempo de descuento Metió su segundo gol en este partido ¿Sabes? No descartaría un hat-trick suyo por la forma en que está jugando Este gol animará al equipo ¿Pero podrán lograr la igualada? Desde luego Jugaban con más inteligencia Y sus pases eran mejores Y recogieron sus frutos Mete un pase en profundidad Raso por el centro Se alejó el peligro Pita el árbitro Y se acabó Le han dado la vuelta al partido Y han logrado una victoria que nadie esperaba Yo creo que ha sido un partido muy disputado Iñaki Pero ese gol en el descuento ha sido toda una sorpresa Ya lo creo Ambos equipos lo hicieron bien Pero ese gol totalmente inesperado demuestra Que no hay que bajar la guardia Hasta que el árbitro no pita el final Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche Muchas gracias Iñaki Bueno, un placer estar aquí Juan Carlos Por nuestra parte y de todo el equipo de Konami Muy buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.